Música Pégate, pégate, pégate poquito Pégate, pégate, pégate poquito Manos para abajo, dale pa'l piso Pégate, pégate, pégate poquito Manos para abajo, dale pa'l piso Límpialo, límpialo, dale pa'l piso Límpialo, límpialo, dale pa' abajo Límpialo, límpialo, dale pa'l piso Límpialo, límpialo, dale pa' abajo Límpialo Óyeme, ahora sí. ¿Cómo dice? Así es. ¡Vamos! 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 Acércate, acércate, me gusta lo que tiene baby muévete, acércate, acércate, me gusta lo que tiene baby muévete, agáchate, agáchate, dale pa'l piso, agáchate, súbele, súbele, manos pa' arriba súbele. ¡Vamos! ¡Vamos! Otra vez. ¿Cómo dice mi gente? Dímelo. Te lo doy, te lo doy, te lo doy, pegadito. Toma el teto. Toma. ¡Pegadito! ¡Pegadito! Pégate, pégate, pégate poquito. Pégate, pégate, pégate poquito. Pégate, pégate, pégate poquito. Manos pa' abajo, dale pa'l piso. Pégate, pégate, pégate poquito. Pégate, pégate, pégate poquito. Pégate, pégate, pégate poquito. Manos pa' abajo, dale pa'l piso. Manos pa' abajo, dale pa'l piso.